Dios para los indígenas y demonio para los conquistadores, pero hoy en día, sentinela para su pueblo. El volcán Turrialba es la montaña más enigmática de la cordillera volcánica central. Es el más activo entre la línea de los cuatro gigantes de la cordillera compuestos por el Barba, el Poás, el Irasú y el mismo Turrialba. A diferencia de los otros, a los que se puede llegar, estacionar y caminar en sus miradores, en el caso del Turrialba, los científicos recomendaron que no se abriera al público por la naturaleza de su actividad. Y no fue hasta que las comunidades cercanas se organizaron que lograron que se les habilitara un acceso. Sin embargo, las autoridades accedieron con la condición de que siempre se tuviera control de la localización de los visitantes, que tuvieran el acompañamiento de una persona con conocimientos de la zona, los refugios, las rutas de evacuación, la lectura de gases o la sismicidad y finalmente, que estuviese certificada como guía de turismo y en el manejo básico de los primeros auxilios. Esa es la razón por la que su visita al cráter del volcán Turrialba lleva un tratamiento diferente al de otros volcanes. El protocolo exige que no se puedan llevar menores de 12 años, que tengamos horarios de ascensos desde muy temprano hasta las 10 de la mañana, que él mismo se haga a pie y que usted reserve en línea para que tengamos sus datos para efectos de las pólizas o eventuales erupciones, que utilice equipos como cascos y otros y que tengamos un centro de operaciones o campamento base con todas las facilidades básicas para los visitantes. Todas estas son las razones por las que existe una tarifa por servicios, aparte de la entrada al volcán. Finalmente, a diferencia de las caminatas ilegales, cada vez que usted compra este servicio colabora con el recaudo de fondos para extender los propósitos de conservación y las metas de las comunidades cercanas al volcán. Junto dentro de este mensaje recibirá el vínculo para que usted reserve en línea su próximo ascenso al volcán más enigmático de Costa Rica. Bienvenido al volcán Turrialba, desde ya le esperamos en el campamento base. ¡Suscríbete al canal!